Explorando más el caño de la espalda Ahí va un tipo, un tipo parece que es ustedes Ahí van dos tipos Están dos tipos ahí atrás Salgasen de ahí, salgasen Salgasen, voy por ahí ahora, yo los mataré ahora Hemos tomado objetivo Charly Ahí le metí. Lo mataron Mira, me están dando... Hay un avión Ahí lo maté Lo maté al tipo El que se bajó del carrito Lo maté Mira, va un tío bobo con un poltrapoli para allá ¡Dимón! ¡COMO ON! ¡SIT! ¡Gracias! 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 ¡Ya se fue! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Esta va para la E! ¡Bueno, mira! ¡Ahí te... ahí te... ahí te... ¡No! ¡No! ¡Nos han olvidado! ¡ jeszcze nos han olvidado! mira todos los que están en la E i ¡Suscríbete! 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 Mira, este es más Spongebob. Spongebob. Ahí van unos para encima de ti. Ahí va un avión. ¿Tú estás viendo el avión? Diablo, qué maldito. ¡Dio! Me miró patas arriba, ese hijo de puta. Hay un gran tasma. Me miró la... ...el... 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 Diablo, ven! Necesitamos la Vargas Objetivo. Hemos tomado la Vargas Objetivo. ¡Supago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tráame, dígame! ¡Vamos! 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 ¡Jablo mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jablo mío! ¡Jablo mío! ...We have lost Objective Freddy. We have lost Objective Edward. ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¡Málcalo! ¡Málcalo! ¡Catión! Ahí le metí Esto no le hace mucho Esto está mal Ahí se bajaron dos Se bajaron dos ¡Muy bien! 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 Nosotros estamos tirando al tanque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Me maté y me metí a Spomba ¡Suscríbete! ¡Vamos otra D! ¡Donde vino este maricón atrás de mí! ¡Diaaaabllo! El Duraco está en la valla Un diablo que pegue la 20 a 7 22 23 ¿Quién ganará? ¿Quién será el mejor piloto? Y el enemigo Uy Ángel Uy 13 34, 4 otra vez Está bueno